Este es Nelson González, alias El Zorro. En las últimas horas fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá en la Terminal de Transportes. Al sujeto se le atribuyen tres casos por los delitos de acceso carnal violento agravado, violencia intrafamiliar agravada y acto sexual con menor de 14 años agravado. El hombre venía huyendo del departamento del Tolima, lugar donde ocurrieron los hechos. Esta actividad operativa se logra gracias a la articulación entre las diferentes autoridades y la comunidad, quien dio pronto aviso a nuestros policías para que pudiéramos realizar la verificación de los antecedentes judiciales de este ciudadano. El último delito lo habría cometido contra su hijastra. El modus operandi del hombre se basaba en seducir a las mujeres cabeza de hogar para luego atacar a sus hijas. Alias El Zorro fue cobijado con medida preventiva de libertad.